Santuario, quiera ella desde su trono sagrado bendecir a su pueblo, a ese pueblo que ella ha elegido. Bendecir a los niños y a los jóvenes, bendecirlo a las familias, a los matrimonios, hoy que están tan desechos, que apenas hay una dificultad y ya se quieren separar. Que los que han contraído el matrimonio eclesiástico ni lo respetan y pisotean la sangre de Cristo con el timón. Que ella bendiga a las familias, bendiga a los campesinos, bendiga a las autoridades, bendiga a los sacerdotes que trabajan aquí para que sean dignos pastores, como lo fue el Santo que ayer celebraba San Juan María de Anel. Y en este año, declarado por nuestro Santísimo Padre, el Papa Benedicto XVI, como acto jubilado, que tengan siempre presente a los sacerdotes. Idan por ellos, oren por ellos, no nomás los critiquen, sino oren, supliquen al Señor por medio de la vida, que descienda bendiciones y numerosas sobre todos y cada uno de los sacerdotes, de los sacerdotes, para que sean lunes del mundo y sal de la tierra, para que sean como San Juan María de Anel, un ejemplo de vida sacerdotal en el confesional, en la Eucaristía, en el amor a la Santísima Virgen María y en su predicación. Que no se prediquen a sí mismos, sino que prediquen a Cristo, a María y a su santo. Que les concedan, desde este santuario de paso de ovejas, dedicado a la Santísima Virgen María de Guadalupe, les alcance la gracia para cumplir fielmente sus compromisos sacerdotales. Gracias.